¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a mostrarles la configuración del chaleco y vamos a darles algunos consejos de cómo configurar mejor el chaleco. Es un tipo JPC y digo tipo porque no es un JPC como tal. El caso es que tiene una característica muy parecida y es que es muy ligero, está muy bien ventilado y parece más como una combinación entre un JPC y otro tipo de chalecos pero me parece que tanto en funcionalidad como en estética está muy bien. En la parte frontal tenemos un panel de tres porta proveedores, viene con sistema mole, eso sí viene el panel completo no se pueden quitar individualmente. El cierre del chaleco es por medio de velcro y acá llegan los dos laterales. Con estos porta proveedores tuve un inconveniente y es que como pueden ver son bastante largos en comparación de un proveedor promedio y el proveedor quedaba muy abajo, es decir para sacar el proveedor era un poco incómodo. Lo que hice fue colocar espuma hasta esta parte de acá y listo el proveedor ahora queda más elevado y es más fácil de sacar. Eso es algo que tienen que verificar en sus chalecos que los proveedores sean de fácil acceso y se puedan retirar muy fácilmente. En la parte superior tenemos una tira de sistema mole y viene también velcro con sistema mole que eso está muy bien porque pues lo podemos utilizar tanto para colocar parches como para colocar algún otro accesorio. Pero en este caso les recomiendo que esta parte de acá la dejen lo más libre posible para evitar que al sacar los proveedores se nos dificulte. Por ejemplo si ponemos un pouch acá estéticamente se ve muy bien pero aquí ya lo que vamos es cómo logramos ese equilibrio entre estética, funcionalidad y comodidad. Por ahora lo tengo libre con solo con parches se puede traducir en que en el juego pueda tener una ventaja al poder sacar mis proveedores más rápido. En cambio si pongo un pouch, ese pouch lo puedo tener en cualquier otra parte. En la parte superior tenemos un bolsillo que cierra con velcro, entonces por ejemplo yo acá cargo una antena más pequeña para el radio, un pañito para limpiar cualquier cosa que necesite, por ejemplo la cámara y aquí podemos echar mapas o bueno información que necesitemos tener a la mano. Este es el PTT que tengo para poder conectar mi radio con mis headsets. Este cable hace todo este recorrido y bueno ahora vamos al primer lateral. En este caso tengo el radio en esta parte porque me parece mucho más cómodo, más accesible por si tengo que cambiar alguna frecuencia, puedo quitarlo y moverlo a alguna otra posición para utilizarlo al aire. Acá simplemente coloque la antena lo más pegada al chaleco. Acá bueno siguiendo con el otro pouch, acá cargo el proveedor de la pistola, que es una high capa y bueno acá tendría otro pero solamente tengo uno. Acá pongo otro proveedor que tengo por ahí para darle el peso y acostumbrarme a tener los dos proveedores. Eso es algo importante, configurar tu chaleco de tal manera de que así sea un juego de domingo normal puedas utilizar tu chaleco completo y no tener que estar modificando, ah es que no voy a utilizar esto, no. Así no lo utilices, llévalo porque empiezas a acostumbrar a tu cuerpo a llevar siempre el mismo peso y eso va a influir de que digamos por ejemplo si tú quitas algunos accesorios o no llevas peso adicional cuando vas a una partida dominguera y luego cuando vas a una partida tipo milsing te va a pesar más el chaleco, mientras que siempre juegas con el mismo peso ya vas a estar más acostumbrado. Seguimos en la parte de atrás, tenemos dos utility pouch, ambos vienen con sistema mole, eso es algo también muy importante, cuando compren su chaleco lo compren con sistema mole que es completamente configurable, es decir tú puedes pasar este bolso para la parte de abajo y este para la parte de arriba o este lo pasas para un lateral, esto lo mueves para otro lado, eso es muy importante. Acá tenemos este bolso que aunque no es de fácil acceso se puede acceder a él haciendo este movimiento y subiendo un poco el chaleco ahí se pueden acceder a las cosas que están acá. Entonces acá puedes llevar diferentes cosas como por ejemplo botellas de agua, botellas de bilis, yo llevo por ejemplo esto que es un impermeable, viene con otro sistema mole y viene con velcro para poner parches. Digamos que en temas de accesibilidad los laterales son las cosas más accesibles y la parte de atrás son las cosas que no necesitamos tan urgentemente y eso lo tienes que tener en cuenta para cuando configures tu chaleco porque debes poner las cosas que más necesitas a la mano de fácil acceso como hablábamos por ejemplo con los proveedores y lo otro pues cuando lo utilizas necesitas darte tu tiempo por ejemplo. Entonces si aquí llevo las bilis es porque ya llevo todos mis proveedores cargados, llevo mi ticotico en este otro en el lateral y si necesito recargar esto que me voy a tomar el tiempo de sacar las bilis, ponerlas en el proveedor o ponerlas en el ticotico y cargar los proveedores. Es un proceso más largo por eso este va en la parte de arriba aunque no es totalmente accesible como por ejemplo los laterales, si puedo accederlo y puedo sacar lo que contiene este bolso. Y esta parte de abajo es para llevar cosas que no son como tan urgentes dentro del juego. Entonces aquí puedes cargar baterías adicionales, cinta o lleven siempre cinta negra que lo salva de cualquier cosa. Y bueno continuando vamos con el otro lateral. En esta parte tenemos yo llevo acá el trapo rojo y tengo también este otro pouch que es un utility pouch que yo lo utilizo para llevar un proveedor adicional. Acá este utility pouch tiene dos bolsillos donde llevo mi ticotico para los proveedores midcap. También puedo guardar otras cosas, una linterna, bueno aquí hay espacio para varias cosas. Eso ya depende de a la partida que voy o que quiero llevar. Otra cosa que me parece muy interesante y que este chaleco lo tiene es este sistema elástico. Para mí cumple dos funciones. El primero obviamente pues dar un mejor ajuste al cuerpo. Tu cuerpo en los costados se empieza a inflar mucho más cuando estás respirando más agitado. Por esta razón me parece que esta elasticidad que da este chaleco funciona perfecto porque no te vas a sentir tan presionado como con otros chalecos que cierres solamente con velcro y ya. Y esto ayuda mucho para el tema de tu respiración, de que te sientes mucho más cómodo y eso ayuda un montón. Este chaleco también trae para colocar placas dummy en esta parte. Esta placa se le puede poner tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Este chaleco se puede ajustar tanto vertical como horizontalmente. Verticalmente se ajusta desde acá a través de velcros. Horizontalmente se ajusta en la parte de atrás a través de cordones elásticos. Y esa es básicamente la configuración que tengo para mi chaleco. Y bueno, haciéndoles un resumen de ese equilibrio entre comodidad, funcionalidad y estética. Las cosas que van en esta parte son las cosas que necesitan con mayor urgencia. Por ejemplo, los proveedores y en toda esta línea lateral y frontal va a ser como su línea principal. Como secundaria vamos a tener la parte superior frontal y la parte posterior. Me pidieron mucho el video del chaleco y pues bueno, más que mostrarles el chaleco que yo tengo, es decirles qué aspectos tener en cuenta para que configuren su propio chaleco de acuerdo a lo que ustedes necesitan y quieren. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que toda esta información les sea de utilidad y puedan aplicar todas estas recomendaciones al loadout, al chaleco que estén configurando, a su primera línea. Y hay consejos muy generales que les puede servir para cualquier cosa que vayan a utilizar para el juego. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.